Sintiendo y escandalizándose, no puede ser, no puede ser. Claro, debía estar pensando, no puede ser, ¿lo ha hecho solo por uno? No puede ser, yo lo he hecho por tres y me ha salido gratis. Bueno, Pedro Sánchez, sí, sí, super doctor fake, también con Pablo Casado. Atención. Con que no recuerda si ha acudido o no a las clases. Yo no soy fiscal, soy responsable político y por tanto lo que le pido al señor Casado es que aclare todos los extremos sobre las dudas que hay sobre su formación académica. En este caso sobre el máster que también cursó la señora Cifuente. Son unos campeones. Bueno, segundo Sánchez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. Estábamos aquí recuperando momentos estelares de doctores fakes, mastericidas fakes, todos ellos echándole la bronca a otros con la acusación de lo mismo que estaban haciendo ellos. A ver, segundo, cuéntanos, el caso de los tres másters fakes. Esos másters, objetivamente, de Yolanda Díaz, ni son máster ni son nada que se le parezca, son unos cursos, por decirlo de alguna manera. Exactamente, son cursos superiores o de posgrado, pero en absoluto son máster. Tienen una carga lectiva bastante inferior y luego el nivel académico también. Por ejemplo, nosotros hemos publicado uno de esos cursos, que ella habla de un máster en urbanismo, pues ese máster en urbanismo era un curso de apenas 50 horas en ordenación urbanística. Vamos, o sea, de ahí a tener un máster en urbanismo, pues va bastante. Y me gustaría comentar, ahora que has comentado lo de los vídeos, de las declaraciones, en ese que has puesto de Yolanda Díaz con Irene Montero, pues en ese momento, ella, que era diputada en esa legislatura, en su ficha parlamentaria, tenía los tres másters falsos. O sea, hacía pasar como máster los tres cursos superiores, vamos, que en absoluto tienen ni el nivel ni la carga lectiva de un máster. Claro, para que la gente se haga una idea, un curso de estos son unas 50 horas, un máster tiene que estar por encima más o menos de 500 horas. Exactamente, exacto, justo, sí, sí, muy bien, así es. O sea, que tenía que haber tenido 10 veces más esfuerzo y ahí estaba Yolanda Díaz asombrándose, asombrándose además y decepcionadísima. Ella dice, ¿cómo pueden haber metido un máster falso? Claro, y ella tenía tres. Exactamente, sí, sí, y el problema es que yo creo que aquí Yolanda Díaz no sabe salir del tema. Vox ha pedido su reprobación en el Congreso, a ver ahora qué pasa con la iniciativa, si la admite la mesa del Congreso y tal, porque hemos vuelto a pedir esta semana, lo pedimos hace varias semanas, pero esta semana hemos tenido la respuesta del portal de transparencia, de que nos diga en qué universidad discursó esos máster y cómo son los títulos, porque OK Diario solo ha conseguido dar con uno de esos máster fake. Queremos saber el nombre de los otros dos y las universidades y la carga lectiva, pero ella dice que no, que es abusivo y que eso es repetitivo volver sobre el mismo tema. Que es repetitivo que nos enteremos de qué máster se ha falseado, está bien, es un concepto de transparencia un tanto repetitivo, sí. Dos de los cursos, además, segundo, sí tenían que ver con la materia en la cual ella es ministra, es decir, podríamos incluso llegar a pensar, porque uno creo que era de relaciones laborales y otro era de recursos humanos, por tanto podríamos llegar a pensar que en el fondo incluso ha utilizado esos másters falsos para vestir un currículum que no existía y por tanto se mereció dar un cargo como ministra de Empleo. Sí, vamos, totalmente, porque, insisto, durante dos legislaturas parlamentarias de 2016, que se volvían a repetir las elecciones, y luego hasta 2019, en esas dos legislaturas, estuvo en el Congreso con una ficha falseada donde aparecían los tres máster y luego en la web de Moncloa, cuando ya fue nombrada ministra, pues ahí aparecían los tres máster falsos hasta el pasado 18 de junio, que fue cuando, después de una pregunta nuestra al portal de transparencia, porque vimos discos de ansia entre lo que aparecía en la web de Moncloa y luego lo que aparecía en la web del Ministerio de Trabajo y del portal de transparencia de la Administración General del Estado, donde sí, ella ya había corregido su máster fake, fue cuando el gobierno, el 18 de junio, modificó la página web de Moncloa. Pero vamos, por ejemplo, las fichas del Congreso, la actual está bien, pero si tú te vas a legislaturas anteriores, ves que están los máster falsos. Con lo cual, segundo, llegamos al absurdo por su parte, de que no solamente es que haya mentido Yolanda Díaz, sino que es plenamente consciente de que ha mentido, hasta el punto de que lo ha retirado en el momento en el que ha sido cazada periodísticamente. En efecto, así es, así es. Mira si ha mentido, que también han publicado nosotros, que las fichas parlamentarias del Congreso, lo hablamos con distintas fuentes, las tiene que entregar el diputado personalmente a los letrados de la Cámara cuando toman la credencial de diputado. O sea, que ella era plenamente consciente de que estaba falseando su currículum. ¿Que se lo rellenó un asesor? No sabemos. Pero ella entregó el documento al Congreso con sus máster falsos. Es la misma información que aparecía en la web de Moncloa hasta el pasado 18 de junio. Segundo, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Un abrazo. La verdad que es complicado encontrar un gobierno...